de la época fría también aumenta el número de personas que padecen alguna enfermedad respiratoria. Hay que tener mucho cuidado porque los síntomas son parecidos a los de la pandemia, así que se prevé que con la llegada del frío también aumente la cantidad de personas que van a buscar que les practiquen un hisopado. Con la temporada de frío instalada en territorio nacional, se ha prevé que los casos de afecciones respiratorias aumenten, por ello quienes padecen de alergias o zonas máticos deben tener mayor cuidado, pero no hay que descuidarnos si tenemos algún síntoma. Es importante tomar en cuenta también de que no debemos dejar por un lado la presencia de COVID, que es una enfermedad que actualmente está en el país todavía y que todavía debemos de diferenciarla de las infecciones respiratorias comunes, a raíz de que tal vez las infecciones respiratorias comunes tienen síntomas un poquito más leves, se contagian más tempranamente porque puede ser de uno a tres o cuatro días máximo que se puede contagiar una infecciones respiratorias, mientras con COVID, pues se fuerza que hemos llevado hasta 14 días de contagio y los síntomas de COVID también tienen que ser un poquito más intensos y más amplios en cuanto a la presencia de las personas. Ante la intriga de saber si tengo COVID-19 o solo una gripe, debo someterme a exámenes médicos. Estas son algunas recomendaciones. Inicialmente tomar las medidas de prevención necesarias, el uso de la mascarilla, el evitar de estar tocando la boca, la nariz o los ojos, el distanciamiento social es fundamental para evitar la transmisión del virus y si alguna persona empieza con síntomas leves de infección, una infección respiratoria, pues tomar lo que comúnmente hacemos, tomar un antigripal, tomar un analgésico, un antipirético si tuvieran fiebre y si las molestias persisten y se van exacerbando, yo creo que en el término de unas 72 horas, lo máximo deberían de buscar atención en un servicio de salud para que se le puedan hacer las pruebas correspondientes. Al realizarse un hisopado, no se lo puede detectar si tiene COVID-19, también podría saber si tiene o no influenza. Pero cuando es una infección respiratoria aguda, común, como un resfriado común que no debemos, pues esto es un ciclo que va a tardar aproximadamente de cinco a siete días y va a desaparecer con las medidas y el tratamiento sintomático que hacemos en casa. Ahora, mientras una persona se complica ya con una neumonía o con un cuadro de COVID, definitivamente que ya puede estarse incubando y presentando, los síntomas van a seguir y van a tener que buscar apoyo para poderse tratar. Los síntomas de estas enfermedades pueden ser casi iguales, pero las reacciones y el tiempo que persisten marcan la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias.